Me muerdo los labios Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego, te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Mi infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Tuviste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Yo quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Besando arrancarte Busco en otras bocas Un sabor que borre Un beso inmortal Todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Y separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Tengo en el pecho Tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te debo Te odio y te quiero Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón